Elige directos y podcasts con la mejor calidad. Elige una conexión fácil. Elige un sonido claro y libre de ruido. Elige micrófono cardioide unidireccional. Elige modificar la ganancia y volumen de forma cómoda y rápida. Elige configuración RGB. Elige filtro anti-bub. Elige la mejor transmisión para tus espectadores. Elige elegancia. Elige el mejor sonido. Elige Caliope.